Y sigue la cumbia, Force Fights Vamos a ver como nos va, aquí tenemos al equipo Y hay unas estatuas ahí, vamos a ver como nos va, tenemos a Conrad que viene por el pasillo y le vamos a dar teticas No me curan Ah bueno, es que curan un poquito, no es que curan todo Vamos a curar como porcentaje Doscientos, doscientos y cincuenta hit points, algo así Ah, estoy solo Que loca, macho, como nos fueron a ver, madre Vale no 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 era no 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 solo no 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 i hola 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 i ¿Está bien Marcelo? Sí, sí. Está bien, creo. No sé por qué no me escondió. ¿Qué? Hola. No, ahí está. ¿Ves que hay un delay? ¿Ves? 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 Este alquero es indestructible. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Maes. Aquí no hay equipo, Maes. Me pongo a defender un puño, Maes. ¿Te adivines qué hacen estos, Maes? Mira ahí. Sí. ¿Lo saben? Este segundo es increíble. ¡Hijo de puta! Puta, Maes. Este Maes de Rigor es una releche, Maes. Yo sinceramente pienso que estáis mal. No, hombre, Maes. Me salieron cuatro, Maes. No, hombre, Maes. No, hombre, Maes. Maes, este es OP, Maes. La verdad es que está jugando por dura maldad, po. Ya tiene nivel 99, Maes. Ya, Maes, es para el juego. Pues ese, Maes, el juego es muy bueno. Maes, vea. Me dejó, Maes. No lo sé, Maes. Qué va, Maes. Demasiado chancho. Y entrando de nuevo a la pelea. Vamos a decir, vamos a decir, vamos a decir, que se acercan a nosotros. Son demasiados guardias, demasiados guardias, los que están en contra de 10 veces. Los pernos van a cazar de mano. Vale. ¡Hue puta! Ahora llegó a Little Team. Tranquilo, yo también. Yo lo colo, hermano. Tranquilo. Pero es nada más. Lo agarro el bolito para pegarle, mire. Es una gaza. Es el ball, ¿eh? Ma, están llenos, ma. Están llenos. Es el Little Team de mis cabos. Tuco, ma. Se llama hack, ma. ¿A cuál es el chiste de hackear un juego de estos? Me pregunto yo. ¿Y per qué al resto de los mares? ¿Qué más más prol? ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es el pón? ¿Me dan? Sí, sí, yo entiendo. Yo... Yo no supongo esto. ¿Qué me hizo eso? Tú, ¿no sabes? No, no fue yo. Vamos, vamos, vamos. Yo lo mato. Yo lo mato. ¡Vamos! Delega a Conrad, delega a Conrad, más Muffin ¿Qué fue eso? ¡Alguien me ayuda! No, es de Conrad Me dejaron solo, soy el único guardián de este equipo, y me dejaron solo, man No, man, ya no te fue... Estuve a punto de matar a Demigod... Ay, que embarcada... No se me halla en el piñal Ah, que va, man Demigod, man, me le cago en la puta, man, legal ¿El mal se llama Demigod? No, Demigod es el rango, y hay como tres Demigods aquí Se llama Nevermore El mal se llama Nevermore, y hay otro que se llama Little... El Nevermore, pues, que yo les dije ahora, man Delcine es otro, que también está en Run de Demigod, man Puta, man, como cuesta, man, legal Man, como que no tiene mucho sentido, pelear con un Trusted, man Man, no, man, no, están cortando Es como gana experiencia al que les pegue una vez Ok, tranquila, eso es lo único, o sea Esa es la ventaja de este juego, man Usted nada más jueguenlo, porque el simple hecho de jugar gana experiencia, man ¡Pleito de titanes ahí! Sí Sí, ni tantos titanes, este, man, me está vacilando como si yo no estuviera aquí, ¿verdad? Madre, es que eso es lo que hacen, ya como tienen ese nivel Esto no, no se toma bien el hecho de que lo maldica con fuego, man Madre, yo les juro, madre, es como al Chile, man Estamos jugando todos en un lado, yo me pongo a defendernos y todo el mundo se va, madre Me dejan solo, rodeado de 5, madre Die, 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 die Bien, ya subió Puta madre, como hacen para tirar las trampas, madre No puedo ser el único que se queda peleando Vamos, Uber, vamos contra ese madre, vamos contra ese madre, Uber Madre, ya se murió Nevermore Bueno, ya lo murió Una vez Una vez Bueno, a pesar de todo, lavar hasta pared Madre, a veces tratan de estonearlo, o sea, es como... Un millón por tiempo, ahora es un millón No lo hagas No corrate, que está rodeado ¿Qué dice Negron? Jefri más cagón Tenías tu albis Que estoy viendo Joshua ya se iba parado Es que yo no he andado al trazo Yo he andado al trazo a este que está dando vueltas Llego a cagarla Que picha Que picha Que picha dándole al playo de mi goto Ah, me cago, mae Voy a preguntar por qué la única persona que cura en este equipo está en un árbol Porque está curando desde ahí, mae, yo ya lo vi haciéndolo Mae se está cuidando la espalda, eso es lo que está haciendo Mae siempre va cura porque nadie le está llegando Ahí está de carepecha, tome carepecha Hay tanto pues el ataque básico Que es la vara que cura menos de todo Mae, ese es el healing Que él está usando Mae, póngate Es un point de esquejarse de los teammates La dama, mae Cuando ese madre de Nevermore Lo coge a uno ya, salado, ya murió Sí, de hecho eso es cierto Ah, no jodas, mae Llego con el hijo Que picha Puta, sal Las demasiadas mierdas, mae Las que le echan a uno, mae Que es lo que dice abajo de cuatro, ya ganaron Ganamos, Thomas Mae, vea, mil setecientos apenas Vea, lo que dice ese lindin, mae No, si, a huevon, mae No, si, a huevon No, ni, a huevon Ni, a huevon, mae No, ni, a huevon Gracias por ver el video.